... Si te putea de Lía es que debe estar vía en el proyecto porque... Claro que sí. Dijo de Lía, Sergio Massa presentó un proyecto de ley que protege económicamente al sector agropecuario de la rotura de las cirobolsas a manos de hordas kirchneristas. Desde mi condición de preso político, rechazo este proyecto y su espíritu. Así que debe estar bárbaro el proyecto. No, pero fuera de broma, acá yo tengo una breve reseña de todos los ataques que hubo en los últimos meses. Tremendo, tremendo, tremendo. Hasta ahora a mí me parece bien, pero... Pero además son pérdidas millonarias que no se dan cuenta que eso representa una cuota de todo eso que se pierde. Es impuestos que inicia a recaudar justamente el gobierno. Eso implica miles y miles y miles de copas de leche. Miles y miles de IFES. Buen día. Buen día a todas, a todos, a todes. Buen día. Bueno, cuánto cinismo, ¿no? Cuánta hipocresía, cuánta basura. Estas cosas tenemos que suportar. Prácticamente no hay filobolsas rotos. Esa es la verdad. Y mucho menos que esos filobolsas rotos tengan que ver con actividades de terrorismo político. Ni mucho menos que el criminalismo tenga que ver con esas actividades. Me parece una basura lo que dicen estos tipos. Pero lo peor es que si lo dice un ciudadano común, tiene que pagar. Tiene que pagar civilmente y tiene que pagar penalmente. ¿No? Si uno lanza una calumnia contra alguien. Cualquier ciudadano común. Bueno, tiene que hacerse cargo. Con el bolsillo y con la libertad. Ahora, estos tipos pueden decir esto, se te pueden cagar de risa en la cara, que no pase nada. No hay silobolsas rotos. No hay actividades terroristas. Y mucho menos se tendría que resarcir a alguien de algo que no existe. Entonces es muy indignante, ¿no? Es que me alegra estar en la boca de esta basura. Yo nunca voy a hacer nada, nada, que implique quedar bien con estos tipos. No me interesa quedar bien con Lali y Don Haiman. No me interesa quedar bien con el grupo Clarín. No me interesa. A ver, hay algunos que les va bien en política, porque después son candidatos, son diputados. Parece que la coherencia, que la defensa de la verdad, que el no anotarse en operaciones, el ser honesto no garpa en la Argentina. No garpa. Parece que en el dinerismo tampoco garpa. No sé por qué más se ha dicho esto. Me alegro que haya generado tantas reacciones adentro de nuestra fuerza política. Me alegra. Ahora, ¿quién fue el que dijo que fueron las orbas tignaristas las que romperon los silobolsas? Las entidades del sector. Las entidades del sector, las entidades ruralistas. Primero, una acción que consiste al decirle a los propios productores virales. Y segundo, esta acción que nos ha ayudado a nosotros como fuerza política. Ahora, que nuestro principal aliado, Sergio Massa, coloque un proyecto de ley en la Cámara para que sea tratado y que este proyecto de ley salga a defender la infamia, la calumnia, la injuria contra nosotros. Bueno, no sé. Por ahí debe ser que me estoy haciendo bien. Me salgo cosas que no entiendo. Y esto no lo entiendo. No sé qué le pasa a ustedes. A vos que me estás escuchando en casa, en mi laburo, en mi colectivo, en mi taxi. No, no, no entiendo. Esto no lo entiendo. Hoy, en tapa del diario Clarín, vuelven a publicar el cuadro de la Cámara Federal porteña que le pide al juez Canicova profundizar la investigación AMIA y bla, 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 bla. Pasaron 26 años. ¿Hasta dónde van a seguir usando el tema cada vez que tienen un conflicto político de envergadura como el de las escutas de inteligencia contra la oposición? Salieron a reflotar un tema, a ponerlo en el centro de la escena, un tema que hoy es digno de todas las controversias. Yo tengo a muchos años vista un compromiso también aquí, ¿no? ¿Alguna vez, algunas veces viajamos a Irán, con Luis Farinelo, con Mario Cafiero, con Fernando Esteche? Viajamos buscando la verdad. No que nos cuenten la CIA y el Mossad que están metidos en ese expediente judicial desde el primer día. No queremos que nos cuenten ellos, de acuerdo a sus necesidades de política internacional, qué es lo que pasó en ese expediente. Fuimos nosotros a buscar la verdad. Y bueno, lo conté muchas veces, no lo voy a repetir hoy, con las cosas que nos encontramos allí, que nos encontramos con una comunidad judía que vive hace mil años en Terán y que no tiene ningún problema de convivencia. Nos enteramos que la principal calle que da acceso a la terminal de ómnibus en Terán se llama Avenida Argentina, en homenaje a los buques llenos de armas medianas y livianas que enviara Raúl Ricardo Alfonsín en tiempos de la guerra de Irán con Irak y se transformara de esa manera en el principal proveedor de armas de Irán. Nos encontramos así, con una realidad totalmente distinta. Aún yo tengo una hipótesis, pero quiero dejar aquí y podemos causar revuelo. Porque es claro, a veces la verdad la tenemos adelante en las narizas y no la vemos. Pero lo dejo, repito, como hipótesis de trabajo. No para resolver un expediente judicial, si para desentrañar en la cabeza de miles y miles y miles de argentinos lo que pudo haber pasado aquel día 18 de julio de hace 26 años. Ustedes saben que el narco colombiano, ya estaba muerto Pablo Escobar Gaviria, generó alguna vez un terrible atentado contra el Ministerio de Justicia colombiano. Se lo ve en todas esas series, películas y documentales que se han hecho rescatando lo que allí sucedía por esas épocas. Un atentado muy parecido al de la AMIA. Los narcos colombianos volaron el Ministerio de Justicia de la misma manera que aquí voló el edificio de la AMIA. Y, ¿saben qué? Los narcos colombianos, los hermanos Rodríguez de Orijuela, lo repito, Pablo Escobar ya estaba muerto, al decir de los propios empleados de los bancos Patricio y Mayo, me siguen, fueron estafados con la quiebra de todos los bancos. Banco Patricio y el Banco Mayo. ¿Quién es la dueña? Bueno, el presidente de la entidad, como verá. Bueno, dicen las malas lenguas que los que habrían hecho ese atentado habrían sido los narcos estafados. Algunos hoy nos ponen en la tapa de todos los diarios a quién habría sido el coordinador de la etapa final, dice la Cámara Federal Pacteña. Samuel Salman Arreda. ¿Saben una cosa? Samuel Salman Arreda es un apellido árabe. ¿Pero saben cuál es la nacionalidad de Samuel Salman Arreda? Colombiano. Entonces, a mí esta es una hipótesis no demasiado fundamentada, que hace tiempo me da vuelta en la cabeza. ¿Cuánto se parece el atentado al Ministerio de Justicia de Colombia y el atentado a la AMIA? Mi pregunta es, ¿no habrán sido los mismos? El diario no hablaba de aquí, pero sí de mí. Y lo van a hablar mucho tiempo más. Me podrán sacar de las listas, me podrán sacar de los privilegios de la política. Nunca me podrán sacar de la verdad, nunca me podrán sacar de la militancia, nunca me podrán sacar del compromiso para que millones de argentinos nos saquemos de los ojos esa venda que a veces no nos deja ver nada. Que tenga un buen día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!